Gobierno del Estado, generando bienestar. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador Gavino Cue, inauguraron este viernes la vía que conecta al Aeropuerto Internacional de Huatulco con el entronque Tangolunda, con una inversión superior a los 400 millones de pesos. El titular de la SCT anunció que los tres niveles de gobierno acordaron cerrar filas para que la construcción de las autopistas que conectarán a la ciudad de Oaxaca con el Istmo y la costa se desarrollen de conformidad a los calendarios de obras establecidos. Durante la apertura de la nueva carretera aérea de Huatulco, Gavino Cue señaló que Oaxaca inicia una nueva etapa de desarrollo integral que le permitirá mejorar su posicionamiento en el mercado turístico de México y el mundo, considerando que en su administración se ha concentrado acciones de promoción asertiva, mejora de infraestructura turística y conectividad aérea. En la medida en que tengamos la capacidad, todas las regiones del Estado de tener la posibilidad de contar con la conectividad, vamos a lograr tener la capacidad de tener los niveles de desarrollo económico similares a las diferentes regiones del Estado, vamos a tener la posibilidad de ser competitivos con otras regiones del Estado y es lo que hoy estamos logrando a través de estas obras de infraestructura como la que hoy estamos inaugurando y otras más están en proceso de inauguración. Por eso nos da mucho gusto tener la presencia del señor secretario porque no solamente con su presencia estamos inaugurando esta obra, sino estamos ratificando y en los hechos viendo el cumplimiento de la palabra empeñada que el señor presidente de la República hizo precisamente el pasado 29 de noviembre. El gobernador de Oaxaca solicitó a la empresa ICA concluir la supercarretera Oaxaca-Costa en su tramo Barranca Larga Ventanilla en este año, además de solicitar que la autopista Oaxaca-Itsmo de Tehuantepec sea concluida en el primer semestre del 2016 para honrar el compromiso del presidente de la República con los oaxaqueños. Gobierno del Estado, generando bienestar.